Sola entre hombres, así se sienten muchas mujeres. Estoy en Frankfurt, en el centro financiero de Alemania. Las oficinas de las grandes empresas están ocupadas casi exclusivamente por hombres. Quiero saber qué oportunidades tiene una mujer. También en este consorcio son los hombres los que marcan la pauta. Mea que es una empresa farmacéutica que cotiza en el DAX. En su junta directiva hay una mujer española, tiene 56 años y una trayectoria profesional sorprendente. ¿Quieren conocerla? Vengan conmigo. Yo me pregunto, ¿qué caracteriza a una persona que ha llegado tan lejos? Todo es posible. Esta es un poco mi filosofía. Belén Garijo es la mujer más valiosa del DAX. Gana al año más de 5 millones y medio de euros. Veo en ella un espíritu luchador. Cuando terminó la escuela no se le permitió ingresar en medicina. Salió a las calles a protestar y ganó. Empezó trabajando de médica. ¿Qué ha tomado usted del mundo de la medicina para poder hacer mejor su trabajo? La he trasladado a mi gestión del negocio y me resulta enormemente gratificante mirar los síntomas de un negocio. Pues no vendemos aquí o podemos mejorar la rentabilidad allí. Síntoma. Pero qué es lo que está causando este tema y cómo lo vamos a abordar en su problema estructural es lo más apasionante de todo. De la medicina dio un salto al mundo empresarial. A Merck llegó hace 6 años cuando el consorcio atravesaba una crisis. Ascendió a la junta directiva la cima de la jerarquía. ¿Piensa usted, señora Garijo, que hay diferencias entre los grandes consorcios y la pequeña y la mediana empresa en el trato a la mujer? Me refiero a si cuanto más grande es una empresa, más se toma en serio al trabajo de una mujer. Bueno, yo creo que las culturas de las compañías son las culturas de sus líderes. Para mí es una prioridad y es una preocupación diaria comentando y desarrollando el talento femenino. Pensamos que la diversidad es una ventaja competitiva para nosotros. Pensamos que esto nos va a permitir tener mejores resultados. Quien quiera dirigir una empresa debe trabajar mucho, dice, y tener redes de contacto. Las reuniones con políticos de alto rango son cruciales. Le gustaría que otras mujeres siguieran su ejemplo y les insta a confiar en sí mismas. Si se lo pregunto a 50 varones, todos me van a contestar, o casi todos me van a contestar, yo quiero ser CEO. Si se lo pregunto a 50 mujeres, casi ninguna de ellas me lo van a decir. Si a mí me lo llegan a preguntar hace 15 años, seguramente hubiera respondido igual. Está muy bien decir, mi ambición es ser un gran gestor de una gran compañía. Voy a tener que estimular ese compartir la ambición porque la mujer es mucho más tímida a la hora de decir. En las juntas directivas de las empresas del DAX hay 630 hombres y tan solo 45 mujeres. Belén Garijo tiene a 20.000 empleados a su mando y sin embargo los prejuicios siguen muy presentes. No es muy infrecuente encontrarme en entrevistas en las que se me pregunta de manera sistemática cómo gestiono mi tiempo personal y mi tiempo profesional. Esto rara vez se le pregunta a un varón que ocupa mi posición. Estos son estereotipos y barreras sociales que solo generaciones posteriores van a ser capaces de gestionar mejor. Usted tiene dos hijas que ya son mayores y seguro que no fue nada fácil hacer una carrera profesional y ser madre al mismo tiempo. ¿Piensa usted que sus hijas lo tendrán más fácil en el futuro? ¿Que habrá más igualdad entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral? Yo creo que se van a encontrar con menos barreras en lo que se refiere a ellas. Las mujeres ya no están programadas para solamente tenerse que dedicar a su familia porque no es lo que han visto simplemente. A mí lo que me da miedo es que realmente consideren que tienen que hacer elecciones drásticas. Y bueno, casi me empieza a preocupar si voy a tener nietos o no. Me sorprende. Esta mujer, gerente y madre teme que sus hijas no sean capaces de compaginar el trabajo y la vida personal. Obviamente, en el mundo laboral queda mucho por hacer.